El viernes 17 de mayo se celebró el Día Mundial del Reciclaje para concienciar a la población sobre la importancia de tratar los residuos como corresponden para proteger el medioambiente. El Teniente de Alcalde de Medioambiente, Juan Serván, animó a la población a reciclar para el cuidado del planeta. Juan Serván recordó la regla de las tres R's, reducir, reutilizar y reciclar, porque se trata de reducir el volumen de los residuos generados y minimizar nuestra huella de carbono. Se puede resumir en la regla de las tres R's de reducir, cuando hagamos la compra, intentar adquirir productos a granel que tengan el mínimo envasado posible, hacer ninguno y usar bolsas de tela. Reutilizar para dar una nueva vida a las cosas, que ya no sirven, antes de tirarlas a la basura, piensa que te pueden servir para otra cosa. Botellas, bolsas y cajas de cartón pueden tener varios usos y servir como maceteros para decoración, construir cosas, etc. Y por último, reciclar. La mayoría de materiales que utilizamos pueden reciclarse. Esto depende de las instituciones y de nosotros mismos. Por ejemplo, el reciclaje de mil kilos de papel salva la vida de 17 árboles. Al tirar, separa los residuos y depósitalos en el contenedor correspondiente, el azul para papel y cartón, el amarillo para envases plásticos y metálicos, botellas, bolsas, latas y el verde para vidrio y el marrón para materia orgánica.